Vamos a leer el cuento de David y el estudiante. Hay un espíritu grande de Dios, como a él. El niño y la mariposa, mariposa bajarosa, de cantante bienvenida, ¿qué haces tú, le rosa y rosa? El Día del Idioma se celebra para hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra ilustre del idioma español, el colegio cooperativo no fue ajeno a esta celebración, pues en cabeza de su rector y con la compañía de la coordinación y docentes, celebraron este día con una actividad denominada 9 horas leyendo. Había una vez un lobo al que comer le gustaba más que cualquier otra cosa. En el mundo apenas terminaba una comida, empezaba a pensar en la próxima. ¿Cómo están? Soy yo Jerónimo y hoy estoy aquí con mi mamá. Y hoy leeremos un cuento de la selva. El niño abrió los ojos y lo primero que vio fue exprimir un cobalto de pecho de un pájaro tente. El 23 de abril, el colegio cooperativo inició una transmisión en vivo por Facebook Live desde las 8 de la mañana, con una programación dedicada a la lectura. Docentes, alumnos y sus familiares participaron de manera activa en cada uno de los puntos programados. Cuentos, trabalenguas, coplas, entre otros, fueron recitados por los estudiantes del colegio cooperativo. Queremos compartir con la familia cooperativo y con la comunidad sangileña la experiencia de haber leído uno de los libros del gran autor mexicano, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, nacido el 15 de abril de 1964. Hacemos mención el día de hoy al título Un grito desesperado, novela de superación para padres e hijos. Este libro nos hace un llamado a superar los conflictos familiares. Actividades a varias voces, invitados especiales, también hicieron parte de esta celebración que contó con un número significativo de personas conectadas a la transmisión. La participación de padres de familia fue fundamental, ya que ellos brindaron el acompañamiento a sus hijos, representando obras de teatro y leyendo junto a ellos. Aventura pirata Un día, Tiger iba rebotando por el camino. Como cada verano, a la señora Pata le daba por empollar y todas sus amigas del corral estaban deseosas de ver. ¡No puede ser! ¡Encontré hojarasca! Sororilló la barca, hizo una cama de hojarasca y junto al ave guardiana se quedó profundamente dormido. La celebración del Día del Idioma culminó de manera exitosa, pasada las 5 de la tarde. Así se cumplieron las 9 horas leyendo, un reto cumplido que quedará en la memoria del Colegio Cooperativo y de quienes de una u otra manera participaron de esta actividad. Con esto, se despierte el amor por la lectura en los niños, jóvenes y adultos. ¡Gracias, Colegio Cooperativo! Un día, Soror descubrió al pie de la cascada un bosquecillo de árboles de la alegrura. Sus semillas son bolitas de terciopelo rojo que al ser mezcladas con sal, si se ponen al sol, están y dejan escapar. No queremos dejar pasar esta ocasión con los profesores de lengua castellana, de lectura y escritura del colegio. Hemos decidido organizar esta programación especial leyendo durante todo el día con nuestra comunidad educativa.